¿Sí? Muy bien. Pues muy buenos días y bienvenidos a esta convocatoria de goberta de prensa que tiene por objeto dar cuenta del resultado de la Junta del Gobierno de hoy, 1 de julio del año 2019. Ha sido una convocatoria de nuevo con muchos asuntos, muchos de ellos pendientes desde hace muchas semanas y que ha determinado bastantes decisiones que voy a tratar de resumir a continuación. En un primer lugar, se han aprobado 7 licencias de obra, una de obra y ambiental y otra 6 de obras mayores pendientes, entre abril y... bueno, pendientes desde hace más de 6 meses. Una de ellas tiene una bonificación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, es decir, delicio, del 95% por encontrarse en el casco antiguo y otras dos tienen bonificaciones del 60% por estar destinadas a la mejora del acceso a personas con discapacidad y mayores de 65 años. El importe total de las bonificaciones, estimadas, es una valor que hay estimada porque hasta que no se presenta, digamos, el final de obra, lo que se ha hecho finalmente, pues no se puede calcular, pero en principio sería de unos 4.659,49 euros. ¿Vale? Estas bonificaciones. Se ha aprobado también una solicitud de ayudas a la rehabilitación de un edificio del casco antiguo por valor de 12.000 euros, en la calle Traversidad de Raón. Se han aprobado también diferentes certificaciones de obras pendientes de abril y de mayo para las actuaciones en la Cuesta del Bufo, en la calle Cárcava, en la Escuela de Música, para el Centro de Acogida de Animales, temporal de animales y para el área de Autocarabá. Os resumo brevemente. La certificación número 3 de mayo de 2019, que tiene que ver con la organización y reposición de la Cuesta del Bufo, por valor de 37.724,94 euros. La certificación número 3 de mayo de 2019, de la urbanización y reposición de la calle Cárcava, por valor de 10.849,48 euros. La certificación número 3 de mayo de 2019, de conservación y mejora del uso de la Escuela de Música y Artes Escénicas, por valor de 46.811,69 euros. La certificación número 2 de abril de 2019, que tiene que ver con la instalación de nuevas luminarias para la renovación, en las renovaciones luminarias para el ahorro energético de los créditos que tenemos concedidos por parte de ILAE. De abril de 2019, el lote número 2, que tiene que ver con la avenida de la Alvarera, por valor de 45,31 euros, que está muy pequeña, pero la siguiente, que es de mayo de 2019, también de la avenida de la Alvarera, pues sea de 83.834,60 euros. La certificación número 1 de la construcción de un centro de acogida temporal de animales, por valor de 4.174,87 euros, está de abril, y la certificación número 2, está de mayo, es de 22.318,6 euros, también del centro de acogida temporal de animales. Y para la ejecución del área de autocarabanas, tenemos una de abril de 3.242,68 euros y otra de mayor de 11.835,34 euros. En total, son certificaciones por valor de 221.421,67 euros. Hay retrasos en las certificaciones por razones técnicas, por razones de los técnicos, que han considerado que tendrían que presentarlo más tarde, y también porque muchas de ellas tienen el visto bueno posteriormente al resultado de la electoral, y los gobiernos en funciones no pueden aprobar determinadas cosas, entre ellas certificaciones de la elección. Entonces, han estado esperando hasta ahora, y hemos dado salida en esta primera junta. Lo siguiente, se ha aprobado un precio contradictorio que tenía que ver con el área de autocarabanas, y esto sí que es importante, y me quiero detener en ello, porque se ha aprobado la modificación del objeto del contrato privado del concierto, que estaba previsto para el 24 de agosto, el concierto de Rosario, que se ha trasladado al 29 de agosto. Ya sabéis que las fiestas patronales están definitivamente aprobadas para el 25 de agosto al 31 de agosto, como ha sido siempre, tradicional en Calahorra, y el equipo de gobierno ha decidido mantener el concierto, ha ido a cuenta, además, de que no había tiempo material para organizar una alternativa, pero bajo el criterio de que los actos de las fiestas deben estar dentro de las fiestas patronales. Ya sabéis que había unos otros actos previstos para antes, y los estamos intentando cuadrar, ¿vale? Lo que hicimos desde el equipo de gobierno fue contactar con el representante de Rosario para proponerle un cambio de fechas, y finalmente lo que se ha acordado es eso, cambiarlo del 24 al 29 de agosto. Además, hay que tener en cuenta que en Calahorra hay una tradición muy tradicional, que es la de almorzar antes del día del chupinazo, y algunas peñas o peñistas os habían comentado que, bueno, pues que quizá el mantener el concierto del día 24 tampoco era la mejor de las opciones porque quemaba mucho las energías de cara a los siguientes días. También es una manera de evitar la concentración de actos, siempre, en los sábados y dejas de la semana, que siempre se quedan un poco más vacías, y además pues garantizamos que el disfrute del concierto sea también para los calabocitanos. ¿Se mantiene el silo y la hora? Sí, se mantiene el lugar y el principio la hora también. Desde aquí queremos agradecer, desde el Ayuntamiento queremos agradecer la disposición del artista y de su equipo para acometer este cambio. Yo entiendo que es una circunstancia que a lo mejor no ha sido fácil, pero desde luego queremos agradecer desde el Ayuntamiento de Calahorra para su buena disposición a este cambio. Lo siguiente. Se ha aprobado la modificación del contrato de servicios sociales que tiene por objeto la prestación del servicio de ayuda a domicilio. Se ha ampliado con un importe de 81.593,20 euros anuales y las horas de servicio han pasado de 39.300 a 45.800. Esto es algo que estaba previsto ya en el presupuesto y que ahora, lógicamente, tenemos más horas y más posibilidades que se aumente la demanda. Se ha aprobado el contrato de servicios para el diseño y el desarrollo de programas y la atención del centro juvenil que había propuesto la empresa adjudicataria, que es Plan B. Se ha aprobado también la adjudicación del contrato de servicios de traslado y tratamiento de residuos. En este caso, el lote número uno de residuos municipales ha ido a parar a transportes y containers Hilario Cabezón por un importe de 15.167,04 euros, iba incluido. Y la parte de lote 2 de voluminosos ha ido a parar a FTC medio ambiente por valor de 63.851,36 euros, iba incluido. Me quiero detener también en la siguiente decisión que ha tomado el equipo de gobierno, porque es la de no adjudicar el contrato de servicios y la asistencia técnica de la redacción del proyecto, la dirección de obra y seguridad y salud de la actuación que estaba prevista a hacer el yacimiento de la clínica dentro de los fondos europeos de EDUSA. Es susceptible de que sea financiada al 50% por EDUSA. El anterior equipo de gobierno había tomado la decisión de cubrir ese yacimiento, de hacer una cubierta a ese yacimiento, una cubierta sencilla, simple. Sin embargo, el equipo de gobierno del Partido Socialista considera que esta es una oportunidad para utilizar dicho recubrimiento como una forma para ampliar la plaza pública del Ángel de la zona de la calle de Eras. Consideramos que esta solución cubrirá más objetivos específicos del programa de EDUSA y que por lo tanto es mejor para cada obra y para los ciudadanos, claro. Como sabéis, el Partido Popular, el anterior equipo de gobierno, decidió de manera unilateral, y así lo hicimos a ver en su momento, modificar los proyectos de EDUSI, los proyectos específicos de EDUSI para llevarlos todos a cuestiones de carácter urbanístico sin consultarlo en buena medida con el resto de grupos. Pero también es verdad que llevamos tres ejercicios sin ejercicios. de EDUSI. Los plazos se nos echan encima y urge ponerse manos a la obra para ejecutar esta estrategia que es tan importante para cada obra. Tan importante. Y que no se puede quedar solo en palabra. Hay que ejecutarla. Nuestra intención es reunir pronto y ponernos manos a la obra con todos los técnicos para articular un plan de acción para ejecutar las medidas de EDUSI, comunicarlo al resto de los grupos políticos y ponernos a trabajar cuanto antes en esta estrategia. Después se ha aprobado el expediente de contratación para el subministro de relaciones alimenticias, que se da a las personas detenidas en las dependencias de la Policía Roca, por valor de 3.350 euros. Y se han aprobado, como veis, diversas actuaciones artísticas para el Teatro Ideal en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Se han aprobado también las bases del concurso para la elección de la Reina de las Fiestas de agosto de 2019, en honor a nuestros patronos, que queda con el siguiente calendario. El 16 de julio será el final del plazo para la presentación de las candidaturas. El 20 de julio será la elección de la Reina de las Fiestas. Y el 17 de agosto se dará a conocer, será, será la coronación, perdón, no será la coronación, será la coronación de la Reina de las Fiestas. Luego se han aprobado algunos cambios de titularidad en la licencia de Vado y la nueva licencia de Vado. Y en el asunto de desgratadía se ha admitido a trámite por urgencia, y esto no está en orden del día, se ha admitido a trámite por urgencia y se ha aprobado la adjudicación del espectáculo Taurino, previsto para el 31 de agosto, por valor de 49.500 euros, a la empresa que se resultó que era la de Juan Luis Ruiz, sociedad dictada. Bueno, pues como veis, han sido 37 los asuntos debatidos y aprobados por la Junta de Gobierno, así que yo entiendo que tendréis muchas preguntas y intentaré poder resolverlos todas. Bueno, yo tengo una, pero no es sobre la Junta de Gobierno, es sobre la estación de autobuses, y yo no sé si el equipo Gobierno tiene ya pensado, planteado cómo arreglar ese desavisado. Sí que es cierto que en las redes sociales he leído que a partir de hoy que la estación de autobuses, los servicios no se iban a prestar, pero me he pasado esta mañana y he visto que sí que estaban funcionando. Es que no sé lo que hablabas. Bueno, esto es un tema importante, y es importante por varias razones. La primera es porque la estrategia no era estrategia. La voluntad comunicativa del nuevo equipo de Gobierno no era la de revisar el pasado y ponernos a poner a caldo al anterior equipo de Gobierno, ¿vale? Yo a lo mejor, o nosotros a lo mejor, pues por ingenuidad, no creo. Quizá por un exceso de, bueno, de querer entrar a trabajar con tranquilidad, pues no hemos hecho esto. Pero, desde luego, a mí me parece una desfalchatez y una deslengüenza. Hay que tener la cara de cemento armado para decir determinadas cosas en las redes sociales, ¿vale? Ya sabéis que en el año 2018, en julio del año 2018, el Partido Socialista presentó una moción en el Pleno porque ya estábamos avisando desde la oposición de que el contrato de la estación de los autobuses iba a acarucar, que finalizaba el 31 de diciembre de ese año y que además tenía una prórroga de 6 meses improrrogable. Es decir, que con tiempo analizamos al concejal delegado de contratación que tenía que acometer ese trabajo cuanto antes. Nosotros planteábamos, digamos, el cambio de modelo de gestión para llevarlo directamente desde el tratamiento. Llevamos dos semanas como equipo de gobierno y lo primero que nos hemos encontrado es que este concejal no hizo su trabajo, no hizo su trabajo y ahora ha llegado el Partido Socialista y lo que tiene que hacer es realizar nuestro trabajo, que no es otro que poner ese de vicio en la estación. La verdad que les pongo que de esta manera se estuviera prestando ese servicio, no sé exactamente por qué, pero teóricamente lo que va a hacer el equipo socialista es reunirse urgentemente con los técnicos y con el personal para ver qué soluciones podemos dar de manera lo más inmediata posible. Pero, como podéis comprender, si el 30 de junio caducaba esto, no hay tiempo material para sacar a contratación en las dos semanas que lleva este equipo este asunto. Lo que me parece, como digo, con una vergüenza es que alguien se permita el lujo de criticar algo. Al ocurrir un nuevo socialista por no solucionar en una semana lo que él o ella o quien sea, supongo que se dará por la vida o la vida o la persona que sabe que se tiene que dar por la vida o la vida, pues que arreglemos vosotros en una semana o en dos lo que él ha sido capaz de hacer en un año. Así de sencillo. Y entonces, como si hubiera estado funcionando el 1 de julio, algo habrá en la verdad? Pues no sé quién. Pero bueno, habrá que ver. Cafetería y venta de títulos por final. Bueno, pero la café qué? Pero me han dicho que ellos se habían enterado de todo por las redes sociales. No, por la persona. En principio, lo que es, cómo es, es que... Y que a ellos, que la empresa no les había comunicado nada, entonces han ido a trabajar... Con la normalidad. Con la normalidad. Pero desde luego lo que os comento es eso. La prórroga era de 6 meses y es improbable. Por lo tanto... Queda por forza. Queda por forza. Queda por forza. Queda por forza de 6 meses, sí, sí. Eso es. ¿Y en este mes? Es que sí. Bueno, es una cosa que debatimos en su momento, que analizamos en su momento, como otras muchas cosas, eh. Que esto no es nuevo. La pasada arquitectura se caracterizó porque el Partido Socialista apoyaba, con muchas críticas duras, al Partido Popular en bastantes formas por cosas. Acordaos las piscinas municipales. O la zona azul. O sea, fueron cosas que el PSOE apoyó. El Partido Socialista apoyó. Y ahora nos encontramos con que el Partido Popular aprovecha. Eh... Bueno, no sé qué es lo que quiere aprovechar para hacer una crítica al equipo de gobierno. Bueno, pues yo creo que... No sé. No sé. En fin. No sé si es una... Para mí es una falta de confianza tremenda. Y me da mucha rabia tener que expresarme en estos términos. Porque de verdad que la comunicación que quiero hacer es del trabajo del equipo de gobierno, del futuro. No de cuestiones de pasado. Pero bueno, me obligan a tener que... Bueno, pues que hacer una crítica fuerte al anterior equipo. ¿Y hay algunas otras cosas que van a caducar o que están a caducar y que estáis ya intentando solventar? Bueno, hemos tratado de dar prioridad a... De hablar con todos los técnicos para que ellos nos trasladen. Eh... Cuáles son aquellos productos que son más urgentes ir tramitando. Y eso es lo que estamos haciendo. No hay cara de concreto que... Que os pueda decir. Eh... Porque no encontrarnos otra vez con nuestra situación. Bueno, eh... Supongo que me contáis por más cosas, pero... Sí. Eh... Yo tengo una... Una pregunta así... Es un poco general. Eh... ¿Cómo está el tema? Eh... Porque son cuatro millones de euros que están ahí, que todavía no se han ejecutado ni un solo rudo, si no me equivoco. O muy poquito. Pues muy poco. Eh... ¿Qué es lo que se va a hacer? Y luego con el tema de la clínica exactamente si puedes explicar... ¿Puedes detallar un poco más qué es lo que vais a hacer? Vale. Eh... El tema de la edu... Si llevamos pues esto... Eh... La estrategia que creo que empezaba en el año 2017... Creo que ha habido un acuerdo exactamente pendiente de la vía. Yo recuerdo que en los debates sucesivos de cuenta general... He ido desvalorando que no se había ido tributando prácticamente nada. Es decir, el grueso de las actuaciones de edu... que están sin hacer. Esto es así. Está en marcha y tal, pero hay muchas de ellas que están sin hacer. Entonces, lo que urge ahora mismo y lo que el nuevo gobierno está... es en hacer una coordinación, y además los servicios técnicos de ayuntamiento... nos lo están pidiendo. Eh... Que... Bueno, que articulemos una muy buena coordinación entre todos para darle una prioridad máxima. Así está el uso. Eh... En que se nos echan las fechas encima y que tenemos que... que tomar decisiones y... y trabajar mucho para que la estrategia... se... gaste... de cada uno. Así está. Y luego, en cuanto al tema de la clínica... Bueno, pues eso es básicamente lo que os he comentado. Eh... Ahora hay que redactar lo... que los servicios técnicos de urbanismo... eh... lo redacten... como... ellos crean que tienen que redactar, porque yo no soy experto en urbanismo... Eh... Pero el cambio es ese. Intentar que... esa... cubierta... sencilla o simple que... que se venía prevista en un momento dado para el yacimiento... pues pueda ser... la lógica ampliación de esa plaza pública. O sea, que la misma... que esté intelectual, ¿no? Que hacía la misma... Que la misma... que está intelectual. Que lo que sirve de cubiertas... Lo que sirva de cubiertas... en la deserción. Exactamente. Para llegar a pilotar debajo... O sea, no sé... técnicamente no sé... no sé cómo es, eh... pero bueno... eso técnicamente nos lo tienen que... nos lo tienen que... Nosotros entendemos que es factible, que es posible y creemos que es una mejora para el espacio público de cada hora, para toda esa zona que además está un poco degradada y que tenemos que poner el valor. Lo importante es proteger el viajimiento. En cuanto a la edusilla, había funcionarios que se supone que estaban trabajando en el programa de la casa de Carrañada y tal. Eso es. Lo que pasa es que hay que avanzar en esa ejecución, efectivamente. Pero hay que tomar las riendas políticas, las cuestiones. Es que no es solo decirle al funcionario a la trabajo. O sea, uno cuando llega aquí tiene que tomar las riendas y decir, estas son las prioridades, venga, va, venga, va. Vamos, qué dificultad tienes, cómo podemos solucionarlo. Hay que gastarse X dinero en comunicar la estrategia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues todo eso hay que ejecutarlo. Y a veces saber y recordar que el Partido Socialista en la oposición tuvo la máxima colaboración con el anterior tipo de gobierno. En un momento, si algo que se nos ha chacado sencillamente es la multilateralidad en un momento dado a la hora de cambiar los proyectos, eso sí. Pero porque en un principio estaba así planteado, con la cubierta que fuese la plaza, o sea, que se aprovechase para la organización de la plaza. Pues ahora mismo no lo recuerdo. Yo recuerdo que cuando se hizo, digamos, se cambiaron en algún momento los proyectos, pues apareció este y a nosotros nos parecía que era mejor que lo hacíamos nosotros. Y ahora que podemos, pues vamos a intentar ejecutarlo. Y hay otros, pues, que no, que, bueno, que los estudiaremos y veremos si son más o menos prioritarios para cada hora. Porque en la escuela hay cuestiones de carácter, de gastarse un dineral en, no sé, en superficialidades, que, no sé, en iluminación de algunas cosas. No sé, para qué determinar cada proyecto y ver qué prioridades tienes y es verdaderamente prioritario para cada horno. Porque a lo mejor este tiene un coste mayor que el anterior y hay que establecer esas prioridades. ¿Cuál es el tiempo que le queda a Egoci para ejecutar el final de los proyectos? ¿No es un año o un medio? Sí. No, le queda algo más. No te sabía decir exactamente la fecha y no me quiero corrupear. Entonces, creo que le queda algo más de ese año o dos. Pero bueno, aún así, como podéis imaginar, son proyectos de envergadura que, lógicamente, su ejecución, pues no... Entre que redactas el proyecto, lo llevas a término, se contratas, se haces a tal. Bueno, pues todo eso es un trabajo que hay que ir sacando. Sí, pausa y pobreza. No sé si tenéis alguna cuestión más. No te vas a llamar 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 más. Y es el tema de las mesas de contratación. Por decisión de la alcaldesa, se va a mantener a un concejal de la oposición en las mesas de contratación. Sí, ya sabéis que algunos concejales, en este caso, en la legislatura pasada, también era así. También lo peleamos en su momento. Y, por decisión de la alcaldesa, se va a mantener esto en esta legislatura. Entonces, habrá un concejal de la oposición del Partido Popular en los contratos de servicios. Y otro concejal de Ciudadanos, en este caso, en los EO3. ¿Bien? En los contratos de los EO3. En los EO3. Se me había dado miedo a recomendarlo. Perdona. Hablando de lo del tema de la estación de autobuses, la crítica que parecía salida, la de que no se había incluido, que se había incluido en la Junta de Gobierno el pasado día. ¿Qué es exactamente lo que pasó? No, lo que pasó es que se declaraba desierto el contrato y entonces no teníamos servicio. Nos había sacado y ya no teníamos servicio. O sea, es una cuestión de contratación que estaba puesta durante el gobierno del Partido Popular y que no daba tiempo material a solucionar en dos semanas. Claro. Vamos que el contrato se tenía que haber sacado con mayor antelación. Con mayor antelación. Para que, si suceden estas cosas, tener margen de maniobra para buscar una solución. Eso es. Con margen de maniobra. Y todo el equipo de gobierno tiene ese margen de maniobra. Lo que tenemos ahora es la agencia de solucionar el problema. Pero no es un problema que haya generado este tipo de gobierno, sino que viene del anterior. Es como muchas otras cosas que se han criticado estos días en redes sociales. O sea, la mayoría de esas cosas son determinadas en tiempos del Partido Popular. El concierto de Beret, que lo quiero decir, es una decisión que el Partido Popular conocía el 27 de mayo de este momento. Y que ya sabían que no se podía realizar. Es que el propio artista no sabía que tenía pintura en la barra del centro musical. O sea, es que hay que tener la cara muy dura para decir determinadas cosas en redes sociales en un momento dado. O sea, no. Eso. Pero bueno, como digo, vamos a tratar de mirar al futuro. Y de no dejarnos llevar por quienes quieren enfadar el trabajo del Partido Socialista, el nuevo equipo de gobierno. Vamos. Vamos a tratar de mirar al futuro. Y que estas personas que capaciten, que se pongan a trabajar por cada hora. No van a decir cosas que no son ciertas. Pues muchas gracias. Adiós.